Hola, soy Ana Isabel García, abogada de Repara tu Deuda, despacho especializado en la Ley de la Segunda Oportunidad. La Ley de la Segunda Oportunidad es una ley que permite cancelar todas las deudas privadas a todos los particulares, incluidos los autónomos. ¿Qué sucede si tienes deudas con organismos públicos como Hacienda, Seguridad Social o Ayuntamientos? En un principio la ley no contemplaba la cancelación de este tipo de deudas, solamente la cancelación de las deudas privadas, con bancos, financieras o particulares. Pero en ese aspecto hay una gran novedad y es que en julio del año 2019 el Tribunal Supremo dictó una sentencia que permitía cancelar gran parte de las deudas públicas. A raíz de esta sentencia los jueces hacen una distinción entre lo que es el principal de la deuda y los intereses y sanciones de la deuda pública. Por ejemplo, si tienes una deuda con Hacienda, Seguridad Social o Ayuntamientos en la que el principal es de 2.000 euros y los intereses son otros 2.000 euros, el juez te va a cancelar la mitad de la deuda pública que tengas. Para el principal de la deuda pública que debes abonar se hará un plan de pagos a 5 años. ¿Y qué sucede si en estos 5 años no puedes pagar el acuerdo de plan de pagos al que has llegado? La ley también contempla este caso. Y si puedes demostrar que durante estos 5 años todo lo que excede del salario mínimo interprofesional lo has destinado al pago de la deuda pública también se cancelará todo el importe pendiente una vez hayan pasado estos 5 años. Por tanto, a todas aquellas personas que tengan impuestos o que tengan alguna deuda con Hacienda, Seguridad Social, Ayuntamiento, que sepan que la ley de la segunda oportunidad les va a permitir cancelar gran parte de esa deuda y un plan de pagos para el resto. Para cualquier consulta o duda que tengas sobre la ley de la segunda oportunidad, contacta con nosotros en reparatudeuda.es